Aguerrido soldado salvadoreño, tu hiciste lo que nadie queria hacer, tu fuiste donde nadie queria ir, tu estuviste donde nadie queria estar, por eso hoy te recordamos y te respetamos valeroso soldado del Viri Argonal. El Viri Argonal 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 Cus maybe they've seen us And welcomed us all With so many light years to go And things could be found I'm sure that we all miss her so It's the final countdown The final countdown The final countdown The final countdown Oh 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 ¡Gracias! 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 Cuando te persigo nunca te presentas Y cuando te encuentro empiezas a temblar Es que tienes miedo a los atonales Que esta vez por siempre te acabará Prepararse todos vamos a avanzar Júpiter y Gaucho adelante están Los cobras ya están listos Y también los pumas Dragones y alcohones adelante van Combatiendo siempre con la misma gente En pasión de guerra siempre de ganar En los mismos cerdos siempre de ganar En los mismos cerdos siempre de ganar Somos atonales para perseguirte Te perseguiremos con el mismo fin combatiendo siempre con la misma gente En pasión de guerra siempre de ganar Somos saturnales, somos invencibles Somos los primeros en todo lugar Nadie nos detiene cuando hay que pelear Pues también los jefes con nosotros van Todos nos aclaman que nos necesitan Invierno y verano hay que combatir Cuando se combate en la oscuridad Restos de atonales en la noche gritan Hagan una rueda, aquí combatimos Que Dios nos protege en todo lugar Combatiendo siempre y con la misma gente En un mismo centro siempre de ganar Somos saturnales para perseguirte Te perseguiremos con el mismo fin Combatiendo siempre y con la misma gente En cuestión de guerra siempre de ganar Somos saturnales, somos invencibles Somos los primeros en todo lugar Oh, venidos de muy lejos Ahorita van llegando Y traen su M60 y con ganas de pelea En la zona la catorce, Cucuarán y Morasa En los cerros de Berlín Atonales siempre está Aquí están los atonales A los que ustedes quieran mandar Soldados salvadoreños Profesionales de Salvador Ahora si guerrieritos llegaron los atonales Y traen su M60 y con ganas de pelea Y traen su M60 y con ganas de pelea En la zona la catorce, Cucuarán y Morasa En los cerros de Berlín Atonales siempre está Aquí están los atonales A los que ustedes quieran mandar Soldados salvadoreños Profesionales de Salvador Allá por el cerro el mono buscando la orilla del mar Los ponen una emboscada No los pueden agarrar Y nosotros los buscamos Donde quiera los hallamos Atonales somos machos No los sabemos Aquí están los atonales Aquí están los atonales A los que ustedes quieran mandar Soldados salvadoreños Profesionales del Salvador ¡Gracias! 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 A una costa de nuestra vida guardaremos un minuto de silencio un minuto de silencio y después de muchos años nos volvemos a reencontrar en las instalaciones que por muchos años fue nuestra casa y justamente aquí en este salón de usos múltiples fue donde recibíamos nuestra visita y además ingeríamos nuestros sagrados alimentos y muchas actividades más es por tal motivo que en esta ocasión del 8 de diciembre de 2019 aprovechamos de saludarnos con trayectorias y tomarnos algunas fotos